Juan Manuel Quesada, presidente de Recope, informó este martes que luego de revisar los cálculos que realizó la Recep para determinar el precio de los combustibles aprobado la semana pasada, Recope apelará dicha resolución debido a un error en el cálculo. La empresa advertirá una vez más a la Intendencia de Energía sobre la necesidad de revisar el tipo de cambio utilizado. La metodología establece que para el cálculo se debe utilizar el tipo de cambio que se publica por el Banco Central de Costa Rica. No obstante, la Recep nuevamente utilizó valores no publicados por dicho ente financiero, en particular para los días no hábiles. Esto implicó que el promedio del tipo de cambio fuese más alto, lo que a su vez provocó que las tarifas fueran mayores a las que correspondía, indicó el jerarca. Vamos a ver en qué termina esta apelación.